¡Nanana! 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 ¡No! ¡Nanana! 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 ¡Guapa! ¡Hola amigos del canal Random! ¡Se acerca la Navidad! ¡Qué alegría poder llenar la casa de parafernalia navideña! ¡Me encanta! El vídeo de hoy es un simple vlog, ¿vale? Os vamos a contar una cosita que nos pasó hace un par de semanas, ¿vale? Bueno, pues lo que os voy a contar es que hace un par de semanas nos invitaron a un evento. Y es mucha ilusión porque es la primera vez que nos invitan a uno. Este evento fue grabado, hay un pequeño montaje que os voy a poner cuando termine yo de hablar, ¿de acuerdo? En este caso era la presentación de un juego de rol de la nueva versión de D&D, edición Stranger Things, que acaba de salir. Bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos de mesa y los juegos de rol. Los que me conozcáis un poquito más sabéis que yo tengo un canal de juegos de mesa, aparte del Random. Y bueno, mira, aprovechando esto, meto spam por la cara. En la descripción os voy a dejar partidas de rol que tengo yo jugando con otras personas de diferentes canales de juegos de mesa y demás. En la descripción lo tenéis. Son partidas largas, de una hora, dos horas de duración. Así que mi consejo es que os las pongáis de fondo mientras hacéis otra cosa. Así me veis en otra faceta que no sea la del canal Random. Bueno, pues el evento nos juntaron en Generación X, para el que no lo sepa, para el que no se despaña seguramente, Generación X es una tienda muy famosa de juegos de rol, de juegos de mesa, de cómics, figuritas, bueno, lo típico. Bueno, pues en la tienda de Generación X, en el sótano, bueno, montaron un decorado tipo Stranger Things, saldrán fotitos mientras hablo, vale, con su mesita para jugar al rol, las típicas luces, bueno, cojines para que la gente, los invitados, se sentaran allí. Y el evento consistía en jugar una partida de rol, nosotros, de jugadores, junto con otros youtubers, el máster era Nacho Vigalondo, el director de cine, y había, bueno, pues sitio para que invitados, para que gente externa, para que suscriptores de los diferentes canales, bueno, pues estuvieran ahí sentados y pudieran disfrutar de la partida. Aparte de todo, había comida, había guarrería ahí para comer. Aquí vino uno de los problemas que solemos tener Pini y yo siempre, que somos dos. Claro, el evento estaba pensado para cuatro youtubers, que eran Desira Delgado, Errejón, Loulogio y Canal Random, pero claro, Canal Random somos dos. De primeras estaba pensado para cuatro jugadores, así que planteamos, esto es verídico, que Pini y yo interpretáramos a un personaje con doble personalidad. Incluso yo llegué a proponer... Incluso yo llegué a proponer comprarnos Pini y yo una camiseta gigante y meternos los dos dentro, ¿vale? Pero Pini dijo, no, 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 no. Ya sabéis que Pini quiere ser serio y formal y estropea la diversión de los idiotas, como la mía. Pero bueno, al final nos dieron dos personajes y ya está, jugamos por separado. La partida era una partida de D&D. Nacho había preparado una campaña, que básicamente habían aparecido una serie de monstruos y teníamos que ir por cavernas eliminándolos. Pini interpretaba a un paladín, ya sabéis, eso le pega mucho porque es muy noble, muy recto. Y yo interpretaba a un orco idiota, tampoco me tuve que esforzar mucho en hacerlo. Y me dediqué a sembrar mal rollo entre los jugadores. Mal rollo en el juego, claro, obviamente, porque la verdad es que me lo pasé muy bien. Loulogio interpretaba a un mago un poco inútil porque no acertó ningún hechizo. Errejón, un bárbaro guerrero y desiré hacia de bardo. El acto fue muy divertido porque tampoco nos lo tomábamos demasiado en serio. La clave de un juego de rol es pasárselo bien. Hay mucha gente que se lo toma totalmente en serio. Y a mí me divierte un poco hacer el tonto. Y yo creo que todos entramos en dinámica. Estábamos todos haciendo el tonto, no todo el tiempo, pero de vez en cuando. Y gracias a esto, yo creo que el público se lo pasó también muy bien. Y pienso que fue un evento muy divertido de ver. Claro, entre que buscábamos información, interactuábamos con los penejotas. Bueno, pues de vez en cuando había tonterías. Loulogio, como no acertaba ningún hechizo, terminó literalmente congelando su propio pirindolo y lanzándoselo a un guerrero. Y falló, por supuesto. Literalmente pasó eso, ¿eh? El rol es un mundo aparte, que suceden cosas de vez en cuando absurditas. Y lo bueno, es una revisión de D&D. Bueno, estoy diciendo D&D como si todos supierais. D&D es dragones y mazmorras, ¿vale? De toda la vida, pero D&D, para los amigos. Bueno, pues el reglamento es una revisión de D&D finita, ¿vale? Que bueno, los que sepáis un poco de rol, sabéis que hay veces que los manuales son extensos. Y de hecho, en las partidas que os he dejado en la descripción, veréis alguno que tiene unos manuales horripilantescos. Y ya sabéis que a la hora del rol, el que se pega al trabajazo es el máster. El jugador puede ir un poco más informal. Las chicas, por ejemplo, nunca habían jugado al rol y lo pillaron enseguida. El trabajo duro que hay detrás es del máster. De saberse todas las reglas, preparar la campaña y saber cómo hilarlo en todo momento. Eso es lo verdaderamente difícil del rol. Un jugador se divierte y ya está. Pero bueno, yo voy a lo mío, lo que más me importa, que es el catering. La comida gratis, por supuesto. Que estaba en una mesa grande, disponible para nosotros los jugadores y para el público, por supuesto. ¿Y qué pasa? Yo me senté muy cerca de la mesa. Esto es vergonzoso lo que os voy a contar, pero es así, la vida es así. Yo venía directo del trabajo con mi mochilita. Y claro, me senté al lado del catering y... No podéis poner a alguien como yo con una mochila vacía al lado de una mesa con cosas ricas, porque pasa lo que pasa. Podría perfectamente ahorrarme esto y no contaroslo, pero yo soy sincero con vosotros, ¿eh? Y soy una mierda de persona, ¿qué le voy a hacer? Y bueno, por mi parte, yo termino este pequeño resumen del evento. Ahora os pondré el vídeo que ha preparado la organización del evento. Espero que os guste. ¡Besitos! La bestia reptiliana con un aspecto terrible ha destrozado barrios entre ellos. Tengo más tres de iniciativa y cero sabiduría. Yo creo que con eso ya vamos a tope. Yo no soy semi, yo soy el fa tope. O sea, yo ni semi ni la. A tope. Tenemos que buscar cuevas con trobladitas, donde se supone que guardan en esa cueva a la bestia. Pero ¿qué haces? Ya tienes como una intensidad como de autónomos de la ventura. ¡Besitos! ¡Besitos! Gracias por ver el video.